Lo que la mayoría de nosotros tal vez pasa por alto es que Las Mil Yuinas Noches presenta una variedad asombrosa. Tanto así que usted puede tomar esta edición, que es quizá una de las más recientes que se ha publicado en lengua hispana, y encontrar la traducción del manuscrito más viejo que hasta el momento se ha encontrado. Y la tristeza es que esta edición, a pesar de que tiene algunos cuentos que uno reconoce, le falta el cuento de Sinbad, le falta el cuento de Aladino, y no está Alí Babá y los 40 ladrones. Quienquiera que se acercara a este libro pensando que va a encontrar las mejores, desde luego se llevará una sorpresa. Porque en últimas, Las Mil Yuinas Noches es un libro que ha tenido decenas de manuscritos. Que al día de hoy hay varios traductores que pareciera que han seguido el mismo camino de Xerezada, y le han añadido algunos relatos a los relatos que dejaban los manuscritos.